¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Hoy es mi último día. Ayer ya no se pudo ir a Cozumel, pero pasaron cosas muy bonitas el día de ayer. Así que es lo que más me gusta de ser yo. Todo siempre va a ser algo diferente conmigo, así que ya lo notaron. No me agusté tanto de que ya no pude ir a Cozumel, pero me hubiera gustado. Realmente me hubiera encantado. Ya no se pudo, así que hoy, por hoy voy a aprovechar para ir a Isla Mujeres. A ver qué tal está el mar, el clima por ese lado, por esa isla. El punto es disfrutar el último día, pasarla de bomba y disfrutar el paisaje que hay dentro de... Y al ratito de hoy voy a ir a un lugar que vi y que me encantó demasiado a ver qué tal, ¿no? Ahora sí van a ver fotos, van a ver todo, como el día de ayer. Y listo, vamos a empezar a caminar. ¡Suscríbete al canal! Ok, el clima no está tan mal, está muy bonito. Bueno, solo acá sí se ve que va a haber una tormenta, pero vamos a ver qué pasa. Ahí estoy yo. ¡Uh! ¿Qué onda? ¡Oh, qué bonito! Pues bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí en lo que es Playa del Carmen. Ya hay menos ruido, ya un loco de caminar más tranquilo. ¡Cancureñas en moto! ¡Qué cool! Y estudiante, estudiante. Bueno, vamos a ver qué tanto podemos conocer de aquí de Playa del Carmen. Para allá, ahorita estoy en la playa, en la playa normal. Y pues vamos a ver qué tanto podemos hacer aquí. El punto de aquí de conocer es obviamente conocer, pues. Creo que lo dije mal, pero vamos a hacerlo. Me voy a llevar esto preparado, porque ya estoy bien lastimado de las patas. Y al menos voy a cargar un poquito más, pero sin tema. Tengo que aprender a andar aquí en la arena, en todo. Y estamos en Playa del Carmen. Digo, en Isla Mujeres. Me habría gustado mucho ir a Cozumel, pero ya no se pudo. A ver, aguántanme tantito. A ver, espérenme. Esperarme, porque me mandaron enseguida y es importante. Al menos lo es para mí. ¡130! Me encanta mucho la arena de Chis. Tenemos 10. Está hermosa. Pero entonces me cobraste el mar. ¿Cuál es el total? Son 5. ¿Cuál es el total? Muy suave, transparente, el mar. Aquí sí voy a poner mis patas. Cristalino. Como debe de ser. Fue un poco fría, pero muy bonito. Fue un poco fría. Gaviota, 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 bueno, no, pues bueno vamos a ver qué tanto podemos hacer, tenemos playa, una arena muy suave, muy rica, que hermoso, es darse la oportunidad de querer estar, pues literal estamos en medio del mar, no de la nada, del mar, y estamos, estamos a 30 grados, no está mal, está medio nublado el cielo, pero tampoco está mal, no es como que esté en la grana, que pueda hacer algo así, porque puedes hacer tantas cosas, por ejemplo yo rentré una motita ahorita para moverme de playa a playa e irlas conociendo más rápido, ahorita estoy en la zona norte me parece, de la playa, que en un ratote más vamos a ir a la playa sur, que es, ahora sí que, donde dicen que están los tiburones y todo eso, quiero ver eso, quiero ver tiburones con mi propia mano, con mi propia voluntad, ya vimos antarrayas, ya vimos tortugas, ya vimos peces, arrecipes, corales, muchos peces, de tipos, sabores, colores, ya solo nos faltan los tiburones, con eso creo que le voy a dar un cierre, de estar aquí, y me voy a regresar para Cancún, posteriormente al aeropuerto, pero bueno ya estamos aquí, y todo está rico, más por la arena, me encanta la arena que hay, como es suavecita, no te lastima, pues bueno de este lado hay embarcación, me imagino que es como que los botes para pescar, puedo anotarlo por las redes que tienen de esos lados, y todo aquí, está muy bonito, me encanta. Me quedo emocionado, me quedo feliz de haber venido aquí a lo que es Cancún, una de las tantas maravillas que tenemos por mostrar a toda la gente del mundo, como pueden ver estoy en mar abierto, estoy en isla mujeres, y bueno a pesar de lo que pasó con mi celular y todo eso, gastos innecesarios, imprevistos pues ya, salió todo bien, esta experiencia, esta aventura, me salió muy bonito, la verdad, conocí a gente increíble, conocí a muchas personas en este viaje, y lo principal, me divertí con esas personas, todavía no termino el video, pero sigan disfrutando de este pequeño caminata conmigo, de estos pequeños, de estas increíbles vistas, de estas increíbles vistas, y continuamos caminando, saludos. ¡Ay, qué maravilloso es esto! Por una parte agradezco al sol, que haya salido, ya está saliendo, vamos a tener un atardecer muy bonito, un cierre creo que muy espectacular, por otro lado, si se pueden dar cuenta, en esta área, está muy inundando, está muy arriba de la área, yo realmente desconozco si es normal, o no lo es, pero, bueno, sigue siendo arena de Cancún, sigue siendo arena de La Quinta, y todo eso, seguimos teniendo una vista espectacular, que del cual yo, maravillado, es bonito, salir, conocer, visitar, explorar, oh, no mames, no mames, es una mantarraya, wey, una mantarraya, chiquita, es una mantarrayita, bebé, no mames, qué bonito, aquí es el de los tiburones, y quiero ver si es cierto, a ver de que estamos hablando acá, disculpa para los tiburones, ¿Derecha o puede ir a la derecha? No. Gracias. Gracias. Vamos. Pues bueno, ya vi un tiburón, ya, me puedo oír feliz de aquí, estoy en Isla Mujeres, estoy feliz, al menos aquí en Isla Mujeres, creo que ya terminó mi ejercicio, me tengo que mover rápido, porque sí está algo retirado del centro, y empezar a moverme a Cancún, que está por hasta allá, pero no sin arco, vamos a ver qué sigue saliendo aquí. Estoy puteado de las patas, de los pies, estoy algo golpeado de los pies, eso no me quitó, y estamos, en verdad, y gracias por decirle, a la gente, estamos juntos en la febrilla, pero ya los siguientes ya los acerrubrán por varias circunstancias, pero aún así, ellos que van a estar aquí, por rame, escucharlos todo el tiempo que quieran. Pues mi primera vez que vengo solo, los disfrute al máximo, por decirlo solo, porque ahora, Yo me paré el viaje, me paré el avión, todo eso Todo el contexto Es de estos momentos en que haces una transición muy importante en tu vida Y tomas decisiones como esta Para salir de la rutina y regresar con todo a tu vida diaria La voy feliz, todo el momento en el video Falta por cerrarlo un poco más, el sol salió Y vamos bien, les espero que tanto como ustedes como yo Como ustedes en el momento disfruten y se animen a viajar por su cuenta Creo que es una de las cosas más importantes que puedes hacer de tu vida Porque no cualquiera te ha querido hacer lo solo Claro si conocí mucha gente, dos personas importantes en ella Porque pasaron ciertas cosas bonitas Y la verdad agradezco todo, todo lo que ha estado pasando en este viaje Lo agradezco 100% Aquí voy a cortarle, ya voy a regresar a Japón Una moto que gente, si no le hubiera dado la oportunidad Vamos a conocer hasta este lado de la isla Isla Mujeres Bueno, llegamos con esta pequeña aventura Ya en muchísimo contexto Y sigamos disfrutando de este gran viaje Dato curioso Yo lo conocí de punta a punta, me gustó Ahorita nos vamos a llegar a un lugar muy bonito Que sé que les va a encantar Tanto como a mí me gustó en las fotos Ya estoy cansado, estoy exhausto Pero es el último día Es mi último día, así que tengo que aprovecharlo Sigan disfrutando de este video Y pensar que no hay nada allá Bueno, broma Pero wow Ya como últimas vueltas aquí en la noche en Cancún Bueno, vamos a caminar Pues bueno amigos y amigas Espero que les haya gustado este pequeño Esta gran aventura de esta semana Que viví Vivimos juntos Porque todos conllevamos algo Y la verdad Yo me voy emocionado Me voy Bueno, 90% al 100% Porque lo único que me quitaba las experiencias Y me quitó así como Que me dejó un saborcito de agridulce Los taxistas de aquí de Cancún Tengan muchísimo cuidado con ellos Tengan Esas diferencias Con los taxistas No quiero echarle tanta tierra a ellos Pero bueno En vez de que dejen esa liberación De trabajar a la gente a gusto Lo hacen muy mal Y la verdad es un hecho chido De ahí en fuera Todo el 90% Se va para Cancún Se va para las playas que visité Se va para todos los lugares que visitamos Y la verdad Estoy feliz Gracias Cancún Gracias Playa del Carmen Gracias Tulum Por recibirme con los brazos abiertos Bueno, sé que a todos los reciben Mientras haya dinero Pero Muchísimas gracias Si les gustó este video Compártanlo Disfrútenlo Hay fotos que salieron muy buenas De la sesión que hice anteriormente Allá en Playa del Carmen Revísenlos Y todo Cada uno de los videos Para que ustedes se vayan familiarizando Del por qué Cómo, cuándo, qué pasó Y así vayan entendiendo todo el contexto En general Y es lo más importante De nuevo en cuanto Tenemos a Andy Detrás de cámara A todas las personas que conocí Saludos Me llevo también un grato Experiencia con todos Aquellas personas Que participaban Dentro de los videos Y todo eso Pues muy cool Muchísimas gracias Y de aquí Nos vamos a ir Próximamente a otro lugar Y vamos a estar Poquito a poquito Mientras Espero que les haya gustado este video Compártanlo Denle manito arriba Suscríbanse Y nos estamos viendo De vuelta en la Ciudad de México Chao ¿Cómo estás? Bien Agua 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video